Rafinha desde la derecha para adentro, toca para Frenkie, Frenkie al área para Rafinha, que buena pelota lo grita Rafinha. Gol, John Félix, ahora, gol, pero fuera de juego no, a ver, John Félix anota señoras y señores, habilitado, habilitado, John Félix que ni lo grita, señoras y señores, gran jugada por la derecha, la aparición de John Félix para empujarla, que buena pelota le pusieron a Rafinha, John Félix ahora sí con el puño apretado, marca el portugués, que buena bola, que buen entendimiento entre Rafinha y Frenkie con el exterior, habilitadísimo, Rafinha habilitaba a Tierrico Reyes, se veía venir, estaba mal en Valencia, John Félix solo para empujarla, ahora, en 10 del segundo tiempo, Valencia 0, Barça 1, gritarlo, carma, gritarlo. Venga, que se abrió la lata, que se abrió la lata, vámonos. Sí, la puesta en escena del segundo tiempo ha sido muy diferente, diametralmente diferente a la primera, donde en ese mar de dudas que teníamos, casi nos mete el gol en el minuto uno, el Valencia, entonces hemos salido mucho mejor en ese segundo tiempo y hay que decirle a todo el mundo que cuando ya centran el balón para Joao Félix, él está por detrás de la pelota, por lo tanto, si hubiese estado por delante de la pelota hubiese sido fuera de juego, por eso no he señalado el momento ese de vete al bar, vete a mirar, no, no, estaba por detrás del balón, perfecto, 1-0-1. Y vamos a ver qué Barça vemos, porque la respuesta del Valencia va a ser adelantar líneas más. Alza, Fran Pérez, mira Baraujo, ojo con esta, tira Guillamón, golazo, 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 golazo del Valencia, explota, me estalla, explotan las gargantas, estalla los corazones, señoras y señores, Hugo Guillamón, desde afuera del área, qué golazo que hizo Hugo, uno de los héroes, de los emblemas, de los líderes de este equipo, Hugo Guillamón con derecha, desde afuera del área, momento de zozobra de distracción en el Barça, que sufre el empate, Guillamón la clavó en la escuadra, Valencia 1, Arsa 1. Joder, cómo le ha pegado, es que solo hay que aplaudir, porque cuando ponen el balón ahí, la verdad es que es una maravilla. Y mira qué te iba a decir, en el primer minuto ha ahuyentado los fantasmas, Iñaki Peña con aquella mano abajo, pero la verdad es que aquí no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer nada, no puede hacer nada el partido. Está puesto de maravilla.